hola chicos en este vídeo aprenderemos a poder transferir dinero de mcpay a una cuenta paypal ustedes van a poder utilizar también la transferencia a su cuenta de banco en este caso recomiendo mucho utilizar la moneda en euros ya que tiene cierta prioridad al momento de transferir ok en el caso ustedes deseen utilizar la opción de euros es muy necesario de que tengan como mínimo 30 euros en su cuenta de mcpay así mismo recuerda que vas a poder utilizar otros tipos de transferencias el tema de la comisión varía es cuestión de poder ir leyendo el tema de las comisiones para poder tener todo en claro ahora ustedes una vez tengan el dinero que desean retirar en mcpay y desean pasarlo a una cuenta en este caso voy a utilizar paypal deben tener en cuenta de que su cuenta mcpay debe estar verificada con el correo electrónico deben verificarlo simplemente les enviará un correo electrónico el cual ustedes deben darle verificar y el segundo paso de verificación es el tema de verificar la identidad mediante su cédula identidad documento de identidad pasaporte o carnet de extranjería ustedes le van a tomar una foto a su cédula de identidad se lo van a enviar van a rellenar los datos como su nombre su correo electrónico o número de celular y su dirección para que posteriormente la validación sea exitosa esta validación tiene un promedio de duración de unas 10 a 24 horas como máximo para poder cerciorar de que mcpay ha validado nuestra identidad bien de todas maneras el tema de la verificación de identidad le llegará a su correo electrónico justamente ya aquí ya tengo yo validado mi acceso a mcpay y vamos a hacer el ejemplo de cómo transferir nuestros fondos de mcpay a paypal ingresamos a la aplicación y aquí dentro ya de la vamos a encontrar la parte que dice retiro en la parte izquierda simplemente le daremos allí y tenemos muchas opciones de retiro como son transferencias bancarias criptomonedas cuentas con correo electrónico vamos a ir viendo una a una para que ustedes puedan ver más o menos cuánto de comisión nos cobra en realidad la comisión varía y la que recomiendo bastante es si ustedes disponen de una cuenta en euros pueden por allí aprovechar ya que el tema de la comisión es muy baja aquí como pueden ver tenemos el tema de tarjetas el tema de la comisión también varía nos vamos a la que vamos a utilizar que es monederos electrónicos y vamos aquí a paypal con paypal la comisión es del 2% en este caso voy a retirar los 25 dólares que tengo en mcpay lo voy a mandar a paypal por lo cual estarían cobrando 0.49 centavos de dólar ok en este ejemplo tenemos un correo ya ingresado si en caso ustedes desean cambiar el correo electrónico por otro simplemente van a regresar a la parte de inicio para poder eliminar ese correo e ingresar uno nuevo nos vamos a la parte principal donde encontraremos esta opción que son los tres puntitos le damos allí y daremos en borrar una vez debemos en borrar podremos agregar el nuevo correo electrónico que deseamos enviar y así lo podemos hacer de manera sucesiva si deseamos enviar para distintos contactos de paypal ingresar el correo electrónico al cual va a ser el destino de los 25 dólares vamos a colocar el correo y le damos en siguiente esperamos a que nos cargue la siguiente interfaz aquí ya nos está apareciendo le damos en todo aquí justamente vamos a señalarlo para que se autentifique todo el saldo le damos aquí y se nos va a descontar automáticamente la comisión que son los 0.49 centavos de dólar por lo cual 24.51 centavos de dólar nos está enviando a nuestro paypal aquí detalladamente podemos ver el tema de la comisión y cuánto nos va a llegar a nuestro paypal le damos simplemente en está bien y vamos a enviarlo y procederemos a esperar por lo menos dos horas o máximo tres horas para que ese dinero pueda llegar a nuestro paypal sólo es cuestión de darle en retirar para que el envío sea exitoso como pueden ver en estos momentos recuerda que si hasta aquí el vídeo te está gustando puedes suscribirte dejar un like arriba para que este vídeo pueda llegar a más personas y así poder crecer un poco más en el canal ahora vamos a esperar un par de horas vamos a pausar el vídeo y vamos a regresar cuando ya tengamos el dinero en nuestro paypal han pasado aproximadamente dos horas y ya podemos ver que el saldo figura en nuestra cuenta de paypal esto ya lo podemos hacer de manera consecutiva con el mismo correo o podemos editarlo como le expliqué anteriormente en los pasos principales en msp y ahora simplemente sería cuestión de poder movilizar o utilizar este dinero como ustedes lo vean convenientes tanto en compras como poder transferirlo a nuestras cuentas bancarias para un uso personal si el vídeo te sirvió recuerda suscribirte pulgar arriba comentar un comentario positivo para que este vídeo pueda seguir llegando a más personas sin más que decir que tengan un excelente día